Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video y esta vez es de los 10 mejores episodios de Apitre Friends y no estoy solo XD estoy con un Flippy pero no Flippy Tegamer, estoy con The Flippy. Hola soy The Flippy, VXD hoy estaremos haciendo un Top 10 A y queríamos usar la misma voz XD bueno comencemos. Número 1 Party Animal este episodio es de los dioses porque Flaky es la principal XD y ya saben quien es mi personaje favorito y además aparece Flippy también lo cual lo hace mejor XD, vamos a ver que opina de Flippy. Mi opinión este episodio es muy bueno también porque aparece Flippy porque por fin vemos un cumpleaños de un personaje XD aunque igual Flippy cumple 6 y no tiene sentido pero igual me gusta mucho. Número 2 Doble One y este episodio es una masacre pero igual está buenísimo ya que es genial ver el enfrentamiento de los Flippy pero lo único malo fue la parte donde muere Nuki es que me dio penita XD bueno vamos a ver que opina Flippy. Este es el mejor episodio por el simple hecho de que la masacre que aparece es genial muy genial porque las peleas de los Flippy son muy buenas y a mi no me dio pena como mate a Nuki XD. Número 3 Adolfo este episodio está padrísimo porque aparece Flaky pero aunque muero creo en el final pero igual está muy bueno jajajaja me dio bastante risa la parte donde el tarado de Lumpi mata a Petunia y a los pollitos XD bueno es tu turno Flippy. Bueno chicos esta es mi opinión del video XD está muy bueno aunque no aparezca Flippy en especial la parte donde muere Kugles porque se lo merecía XD bueno esa fue mi opinión. Número 4 Adolfo este episodio es uno de los primeros episodios que yo vi y es muy bueno pero muy corto pero me gusta mucho y me da risa cuando Higles corta el ojo de Petunia XD. Este episodio fue mi primer episodio de HTF pero no es por eso que está aquí sino porque en mi opinión es gracioso XD y por eso está muy bueno XD. Número 5 y las otras 5 estarán en el canal de mi amigo de Flippy este es Capow si Capow este es mi favorito de todo HTF porque me encanta la pelea de Flippy contra el general Tigre XD vamos a ver que opina Flippy. Este este es el mejor de todo HTF lo amo lo amo este episodio y la verdad si me vuelvo un poco loco pero está buenísima la pelea que tuvimos yo y el general Tigre XD. Bueno espero que les haya gustado mucho el video de hoy jejeje si fue así puedes darme un like bueno chaulú. ¡Gracias! ¡Gracias!